Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver cosas que solo puedes observar en Facebook Así que, empecemos Tocador de pepa A solo 699,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99 Chicas, tengan mucho cuidado, eh Porque el tocador de pepa anda suelto Y está en busca de muchas pepas Peludas, rasuradas, olorosas a pescado Por eso recuerden, chicas Si se van a subir al guayabo Rasúrense y lávense muy bien Que no huela Las ventajas de comprar por internet muy barato Puede ser una gran desventaja Así que ya sabes, para la próxima vez que vayas a comprar Ahí ves Se fue la luz y entonces quise prender una velita Entonces ahí tenía mi laptop Y creo que tendré que ir a comprar otra nueva laptop Bueno, creo que es una Macintosh No es laptop, Macintosh Es computadora, lo mismo, da igual Por favor señorita, me da una hamburguesa con queso extra No se diga más, hijito Órale un pinche quesazo En paz descansen esas tijeritas Ey, tranquila, eh ¿Tijeritas si echar con tu amiga? No, eso es tijerear No, no, eso no lo hagan Chicas, hay tantos hombres No hay mujer fea Mirándola por donde mea Palabras inolvidables, hardcoremente pro Las desventajas de echarte un palenque en el carro Es que pues si eres una vaca lechera Pues joder, vas a tan aciertar No, qué pedo Ahí les va gente Imagínense que están haciendo aquí su tarea Viendo videos de Yuya O no sé Este, viendo porno No sé, no sé Y nada más de repente Su silla y ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ensartados, hijitos! ¡Ensartados! Como cuando necesitas tenis blancos Pero tienes unos tenis negros No se diga más No se diga más Por cierto, con esos tenis Evita los embarazos Con esos no vas a embarazar nunca a una chica Es muy 100% recomendable Es mejor que el implante Mejor que la vasectomía Siento que alguien va a comer maruchas No, ni para la maruchas le va a alcanzar Huevito No, ni para el huevito Cagua, güey Ni para... No, si agua, sí No, no Del tanque, aunque sea de la llave Búsquense una novia que sepa cocinar Porque mantenidas y huevonas hay un chingo Prueba nuestra nueva pizza Pepperoni Muchísimos pepperonis Simplemente deliciosa Deliciosa No se, diga más Super oferta en la compra No se, vamos a dar nada Así que no compré Hola chicas ¿Qué tal me quedó mi pastel? ¿Les gusta? ¿Sí? Ja, ja Pues que creen No van a comer ustedes El karma viene y se va Y vale madre Imagínense que tienen diarrea Ya quieren llegar a su casita En su carrito Y nada más de repente les pasa eso ¿Qué harían? O sea, irían del baño ahí En el carrito Irían a arreglarlo O simplemente Eh, vamos a echarnos una cacadita Porque también Los árboles Tienen sueño Y se tienen que echar a fuerzas Una siestita Así que Vamos a dormirnos Cuando alguien se quiere enamorar de mí E intenta abrir mi corazoncito Eh, tengo un segurísimo De no enamorarse No enamorarse Pero después de unas cinco caguamas Unas siete chelas Tres whiskeys Cinco tequilas No, manches No, no es cierto No, no, no Pura putería Es muy normal que una vaca se eche en tu carro Pero yo siento que gente Siento solamente Siento algo Siento algo No es puto Ventas chingonas en Facebook Poco negociable Casi nuevo Se vende y no dudo Casi nuevo En buen estado Negociable Casi nuevo De cuantas cagadas estamos hablando Disculpa Pero la publicación es seria Si no te interesa Simple No comentes Solamente me explico Habrá gente que compre un inodoro Sabiendo que otra persona ya Hizo sus necesidades Personas que no Yo conozco Y voy a comprarlo Para tenerlo en mi casa O sea Si ir a un baño público De por si es medio Medio Solamente cuando Traes una diarrea maciza Aquí Chingoncísima Pero no hombre Ahí estuvieron Algunas cositas Que podemos observar En la red social Facebook Si tu tienes algo extraño Como vender inodoros O vender condones O yo que se Sepa Dios Que cosas venden O cosas extrañas En Facebook Ya sabes Las puedes compartir Y recuerda dejar tu like Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente video